¿Hala? Vamos a hacer una prueba. ¿Hala? ¿Hala? ¿Hola? ¿Sigo? ¿Hola? Ahí está, ¿eh? ¿Para qué electrodoméstico sirve el mando que tengo en la mano? Yo ahora mismo acabo de escuchar tele pero bueno Yo también Es que en serio tío yo me cago en la puta es que lo que te digo ¿Ves? Yo ahora mismo lo dejo y sí, estás escuchando cosas pero se escuchan como al revés o discusionadas o algo pero que me deje tranquila vale, vale pues nada, ya no preguntamos no preguntamos es que claro, has sido tú me pillo ni de coña digo, pues ahora es tú Ah, ostras, espérate espérate vale, vale espera, espera y sí, era jodido era jodido ¿Puedes repetirnos el apellido de Rosa, por favor? vale, ¿lo has escuchado? ¿lo has escuchado? que te voy a hacer un clip y todo ha dicho cara cual mira ¿lo has escuchado? madre mía en serio de verdad, ¿eh? de verdad ¿no lo habéis escuchado? porque yo sí que lo he escuchado lo de cara sí lo he escuchado pues luego ha hecho cool es que luego es que lo voy a buscar y todo luego es que no sé cómo se va a escuchar tío no sé cómo se va a escuchar pero te lo juro te lo juro que lo de cara sí y lo de cool ha hecho cool ¿sabes? o sea, ahí de ¿de qué color es la ropa que llevo puesta? vale vale madre mía dice negro lo he escuchado tres veces en negro y luego ha dicho camiseta y luego ha dicho camiseta inútil ¿has escuchado inútil? yo he escuchado inútil totalmente ya yo no quiero jugar porque voy todo de negro ¿sabes? o sea, pantalones camiseta y sudadera de negro y le digo ¿de qué color tengo la ropa? ¿sabes? y dice negro 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 camiseta inútil no sé qué y digo ¿en serio? yo ya yo ya os dejo yo paso ya de preguntas y cosas sí, sí ya si me estoy quedando todo loco ya pero pues lo que te digo que son todo frases raras tío y de repente te lo suelta ahí pues eso ¿sabes el nombre del novio de Rosa? primero tenía que haber preguntado perdón ¿sabes quién es el novio de Rosa? de Málaga ¿sois malagueño vosotros? ¿pero sois malagueño? sí no me jodas en serio ha dicho de Málaga lo he escuchado perfecto perfecto de verdad no sabía dónde erais sabía que erais de por ahí de para abajo ¿sabes? no sabía dónde erais y he escuchado de Málaga vale, espérate sí, de Málaga pues eso vamos a quitar el Spirit Box que acepta mi nombre a la primera sin yo decirlo sí, sí, exacto que yo no sabía tu nombre tampoco pero el de Víctor sí que podía saberlo porque ya lo sé pero el tuyo no lo sabía y te he dicho yo lo de Juan ¿qué he dicho? ¿ha dicho Juan? y hace no, no no ha dicho Juan no ha dicho Fran hostia chaval hostia es que ha dicho Agapito es decir tú lo dices el cabrón bueno, no, no pero pregúntale el nombre del novio de Rosa a ver si lo dice a ver, va a ver ¿cómo se llama? ¿se escucháis algo parecido? ¿puedes repetir el nombre que nos has dicho del novio de Rosa? lo ha vuelto a decir ¿verdad? ¿ves? lo ha vuelto a decir yo antes lo he escuchado que ha cambiado la voz y lo ha vuelto a decir con la misma voz ¿a que sí? yo no sé yo no sé cómo se llama pero pero es que las dos veces que ha cambiado la voz a super grave y de hombre ha dicho un nombre y no sé cómo se llama pero es que esas dos voces han sido iguales que lo que me ha pasado con lo me pasó con lo del mechero no sé si ya la he escuchado es que ella a lo mejor lo está escuchando mal tú estás en discord y se escuchará bien a lo mejor luego en el directo ¿sabes cuántos años tiene Rosa? yo creo que no, no creo que hay una cifra pero ¿tienes 33? ¿tienes 33, Miri? ¿o 36? no, 36 no no, no es que yo he escuchado ha hecho 33 o 36 ¿ves? ¿33? ¿en serio? ha dicho 33, eh ha dicho 33, eh es que te lo juro que lo escucho perfecto, eh lo podéis escuchar en el directo y cuando queráis o sea, es que he dicho ¿tienes 33? porque ha dicho 36 ¿cuál es el nombre real de tu luronte? sí no te llaman a Juan, ¿no? no ¿me ha dicho Frank? sí, por eso te digo es que yo sí, tío yo he escuchado Frank o Juan ¿en serio? ¿te llaman Frank? sí me cago en la puta, tío de verdad, ¿eh? ¿lo has visto? es que claro yo he escuchado a Juan y he dicho, ¿no? pero Juan no Frank antes de Juan, ¿no? hay muchas veces que contestan súper rápido sí, tío la primera vez y que no lo sé pero es que a veces me deja flipado a veces me deja flipado no lo sé Gracias.